Oh, hola, esto es un brazoso, pero ¿cómo te encuentras? No creas que me importes o algo por el estilo, deja de escuchar así este audio Eres tan asquerosa Asterisco se sonroja y se va a partir de su noche Oh, hola, esto es un brazoso, pero ¿cómo te encuentras? No creas que me importes o algo por el estilo, deja de escuchar así este audio Eres tan asquerosa Asterisco se sonroja y se va a partir de su noche Que alguien me pague, no, no me paguen más Ya tengo suficiente super chat Con los super chat que he conseguido hoy, ir a terapia chicos ¡Suscríbete al canal!